Yo no tengo culpa, no, señor, yo no tengo culpa. Zumba para aliviar el confinamiento. Las clases de baile forman parte de la campaña Somos Uno, Somos Todos, dirigida por la Policía Nacional de Colombia, que busca generar momentos de alegría y promover la salud física y mental de los habitantes de Bogotá. La vida es un carnaval y de eso se trata, de que las personas traten de pasar esa cuarentena de una manera positiva, alegre, siempre compartiendo con sus seres queridos, con la mejor actitud. Las clases de Zumba se llevan a cabo tres veces al día. Me pareció muy agradable, muy bonito, un gesto muy bonito de la policía, que me agradezco la gente como para que tengan bien conciencia de que no deben de salir de la casa. No estamos solos, simplemente que estamos atravesando por un momento que necesita, y necesitamos todos, de cuidarnos, cuidarnos en salud, porque una vez pasemos este momento, volvemos nuevamente a integrarnos. El presidente Iván Duque extendió el lunes el aislamiento obligatorio hasta el 27 de abril, en un intento por evitar más infecciones y preparar el sistema de salud para el pico de la enfermedad. Mientras tanto, la policía ofrece pasar este difícil momento de una manera más divertida, bailando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!